Mucho carnaval para este programa 1005 de Simplemente Corrientes y empezamos a ver Arandú Vélez, a primera parte del material. La propuesta de la comparsa Arandú Vélez tiene su epicentro en un ritmo muy particular, el samba enredo y su desfile por el corsódromo, además del despliegue de sus pasos coreográficos en el anfiteatro, cuentan la historia de estos acordes cargados de Ache de una manera muy particular. Yo soy Romina Zenón, soy pasista de Arandú Vélez, tengo 15 años y represento el deshielo. ¿Hace cuánto que entras en la comparsa? Este va a ser mi tercer año. Una gran expectativa abrir esta noche de carnaval. Y con muchísimos nervios porque como siempre sigue siendo una primera noche y hay que probar el traje. Soy Achelem Gutiérrez Grasso, represento a la Reina Batería de Portela y este es mi cuarto año en Arandú Vélez. ¿Cuál tema presenta Arandú Vélez este año? Este año digamos es el resumen de los 10 años, pero cuenta la historia del origen del samba, del samba enredo y habla todo lo que es el Ache y todo eso incorporando todos los temas de años anteriores. Soy Brisa Ruiz Díaz. ¿Qué representas en la comparsa este año? Soy la comunicación de todo el... Soy la comunicación. Esa es Energía Caruana. ¿Hace cuántos años entras en la comparsa? Este es el primer año que salgo acá en Corrientes Capital. ¿De dónde sos? Santa Lucía. ¡Suscríbete al canal!